Me pidieron silencio Y yo lo que quería era gritar Aliarme con el viento Ser el que toca el fondo de ese bar Y mirarnos a la cara Y llegarte de repente Pegarme con el miedo De a poco hacerme fuerte hasta ganar Tratarme con respeto Yo ver cuando me tenga que mojar Aguantarte la mirada Y bailar entre la gente Ser tu nudo en mi garganta 31 de diciembre Inocente Yo no pongo mi voz a la venta Soy más libre en el fondo a la izquierda Y me sabe la boca verdad Inocente Tengo mi corazón en alerta Por si el malo del cuento se acerca Y es que solo había que soñar Despierto Me dijeron despierta Y yo lo que quería era soñar Llamar a alguna puerta Cantarte lo que tengo que contar Y mirarnos a la cara Y bailar entre la gente Ser tu nudo en mi garganta 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre Inocente Yo no pongo mi voz a la venta Soy más libre en el fondo a la izquierda Y me sabe la boca verdad Inocente Tengo mi corazón en alerta Por si el malo del cuento se acerca Y es que solo había que soñar Solo había que soñar Quedarme solo a solas con mi soledad Haciéndome preguntas que quizá Me vengan a salvar ahora Me vengan a salvar Inocente Inocente Yo no pongo mi voz a la venta Soy más libre en el fondo a la izquierda Y me sabe la boca verdad Inocente Tengo mi corazón en alerta Por si el malo del cuento se acerca Y es que solo había que soñar Despierto Solo había que soñar despierto But sino que querías no hacer Por si el malo del cuento se acerca Y es que solo había que ser Pero lo mejor Y es que solo hay que亲 Gracias por ver el video.